En la temporada 1989-90 se disputaría el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el humilde Cádiz y el poderoso Real Madrid. El mítico futbolista salvadoreño Mágico González disputaría los 90 minutos. Sí, efectivamente. Está siendo atendido desde hace ya unos minutos. Atención a Quevedo, que va a llegar a un balón en profundidad. Va a robar Mágico González ese balón de Schuster. Sobre Manolito. ¡Qué barbaridad! Ha cortado Montero. Es que no es el año de Butragueño, desde luego. Romo, Mágico. ¡Atención a Romo! Romo sobre Mágico. Mágico sobre Enrique Montero. Y Pepe Cendréis. Muy fácil, muy fácil. Vamos a ver qué aprovecha el Mágico ahora. Vamos a ver, Mágico. A la izquierda Sánchez pose. ¡Qué bonito el regate de Mágico! Ahí falta, falta, falta. Falta de losada. Ahí tiene la repetición. Es la jugada de Mágico González, como hace el regate perfectamente entre dos jugadores contrarios. Y ahí está la zancadilla. Haciendo mucho por buscar los postes, los ángulos y las cepas. Manolito sobre Enrique Montero. Este para Jorge Mágico González. Mágico buscando a alguien. Ahí está Romo. A su derecha Juan José profundiza sobre Mágico. Mágico sale del regate de Aldana. Entrega sobre Arteaga. Arteaga con... Muy bien Juan José la pelota. Sánchez pose para Mágico. Mágico para Manolito. Manolito para Sánchez pose, pero ahora cortó. Ha metido la pierna Mágico. Se la lleva Sánchez pose. El tiro... A Jorge. Parece que no está muy conforme con la marca que está haciendo el centrocampista sevillano del Cádiz, ese técnico, David Vidal. Ahí está Mágico González. La saca para Romo. Sale a la banda para comenzar a hacer ejercicios de calentamiento. Lo que viene a confirmar Manolito es que efectivamente Mayer tiene muchas posibilidades de debutar con el Cádiz. Mira, 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 qué jugada de Mágico. Que ha levantado al público de sus asientos. Y fuera de juego, dice como Francisco, no juega. Mágico, que viene alzado a la entrada del Chendo. Está a gusto hoy Mágico, ¿eh? Mira qué pase, mira qué pase. Quevedo. Salvó el fuera de banda. Y ahora va a cortar córner. Mágico controla. Mágico a la derecha sale Quevedo con una flecha. Está hecho el túnel. A Fernando Hierro y se queja de que le han hecho falta. Ahí está el corte del Cádiz de Quevedo para Mágico. Pero Romo, venga para Mágico, ahí. Mágico. Que bien lo hizo. Hice para el banderullo. Romo se tira. Alguien, ¿no? Es que ocurre con Mágico, Mágico, que es el jugador que más rápido piensa. Porque lo ve todo fácil. Y claro, el que es lento, pensando, pues cuando se entera, ocurre que el contrario se va a la pelota. Mágico, 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 M